Las abejas nativas son, aparte de ser parte de nuestro ecosistema, gracias a ellas conservamos toda esta riqueza ecológica que tenemos en el país. Pero también de ellas descubrimos que su miel tiene propiedades extraordinarias. El programa abejas nativas nació de manera muy natural, ya que cuando descubrimos ahí lo que son las abejas nativas, pues es un tesoro de este territorio. Son abejitas sin aguijón, no es como las de esas otras abejas que producen cantidades, no es lo mismo, y es una miel con muchas propiedades, porque se está descubriendo para los productos que se están haciendo hoy en día. Las abejitas tienen un significado muy importante, tanto medicinales o cremas. He aprendido muchas cosas, la verdad es que yo nunca me imaginaba que yo iba a vivir todo lo que estoy viviendo. Nuestra vocación en Floranova es invitar a esas comunidades a construir proyectos con nosotros, donde se trata de valorizar tanto el territorio como ellos. Las familias salen beneficiadas con el pago de la miel, les damos las cajas para poderlas tener, les enseñamos cómo hacer el meliponario, como el que tenemos aquí de fondo. Tener un producto que tenga un sello de ABS, que diga que todo se está haciendo bien, ya usted puede pretender un mercado de primer nivel. El sello permite garantizar que las cosas se están haciendo bien, desde su origen y todo lo que requiere, digamos, en el manejo del recurso, para luego poderlo ofrecer. Y al final creo que solamente podemos motivar a todas las empresas a hacer las cosas correctamente, responsablemente, porque al final habitamos esta tierra, tiene su biodiversidad y la tenemos que respetar. Y es importante que los otros sepan que uno lo está haciendo de esta forma.